Estamos aquí en la Indepe, va a iniciar la jugada de toda la banda aquí, estamos con la Barbie, mira No, ya sabes, nomás con que el pinche coco se pone a la estila No, no chingas tu padre ¿Al lado o de la avenida? No, 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 no No, 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 no ¿A quién? ¿Cómo vas Coco? No, 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 no Gracias. 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 Un juego arriba. Gracias. 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 4-0. Gracias. Gracias. 5-0. 6-0. 6-0. 6-0. ¿Cómo vas con dos salsitas? ¿Cómo vas con dos salsitas? ¿Bien? ¿Bien, mi hijo? ¿Estás bien? ¿Estás cuidando un poquito? ¡Angelito! ¡No! ¿Estás bien, 수کias? ¡Suscríbete! 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 Ponlo. Bota la garra, wey. Bota la garra, wey, para allá. Si. ¡Suscríbete! 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 ¡Se termina la jugadita!